Bueno, a propósito de que las autoridades del sector alimentario aseguran que hay abundancia de productos agrícolas en el país. Los precios continúan por las nubes, en tanto economistas y ciudadanos están convencidos de que no existe un plan para controlar las alzas. Tenemos en directo a Junior Trinidad, quien trabajó el tema. Adelante Junior, cuéntanos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Mientras los comerciantes de la capital dicen las alzas en los productos de la canasta básica han incrementado hasta un 30%. Funcionarios del gobierno aseguran que se hacen esfuerzos para garantizar el abastecimiento de los alimentos y a bajo precio. Tenemos que estar todos muy conscientes de lo que estamos jugando. Aquí no se está jugando en estos momentos a la política, estamos jugando una situación internacional muy difícil. Los precios han tenido, unos han subido, otros han bajado, otros han mantenido estables. El gobierno, en un hecho sin precedente en este país, aportó el año pasado recursos frescos del presupuesto nacional, unos 10.550 millones de pesos. De su lado, el economista Francisco Figuereo considera que los altos costos de la comida se deben al monopolio, lo que para los ciudadanos es un abuso. Si el gobierno dominicano decidiera quitar los aranceles y las restricciones que existen para que entren libremente productos cárnicos como el pollo, el cerdo, inmediatamente se acaba ese poder monopólico que tienen dos o tres. Que antes las personas ganando 200 pesos y hacían algo de comer, ahora si tú no tienes 500, 600, tú no comes. Las amas de casa no estamos cayendo muertas porque no encontramos qué hacer con dos galones de gas que tenemos. Porfirio Peralta, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene su parecer sobre el tema. Estamos haciendo subsidios, estamos dando muchísimas cosas. Creo que el país está recibiendo muchísimo beneficio, especialmente las personas de menores, de escasos recursos. Recordar que en el mes de enero de este año, el país se colocó en la posición número 4 de las naciones de América Latina con mayor inflación. Es todo de mi parte, Leanta, retorno contigo al estudio. Bien, Junior, muchísimas gracias.